El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha celebrado una importante victoria judicial en defensa de la libertad de expresión de las enfermeras y enfermeros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha anulado la sanción y cese de una enfermera que utilizó su perfil en redes sociales para criticar la falta de medios en el Hospital Marina Baixa durante la tercera ola de la pandemia de COVID. La enfermera había sido suspendida por dos años por la Consellería de Sanidad, tras denunciar en Facebook la muerte de dos personas en su turno nocturno debido a la falta de camas en la UCI. Sin embargo, el tribunal ha determinado que estas acusaciones no estaban fundamentadas, ya que sus comentarios no constituyen infracción alguna. El fallo judicial destaca que la enfermera no violó el Estatuto del Personal de Servicios de Salud y, por el contrario, señala una posible violación de la protección de datos personales por parte de Consellería de Sanidad. Este aspecto subraya la importancia de proteger tanto la confidencialidad de los pacientes como los derechos de los profesionales sanitarios. El colegio ha reafirmado la necesidad de que las enfermeras y enfermeros tengan la libertad de expresar sus preocupaciones y denunciar situaciones críticas, especialmente cuando éstas ponen en peligro la vida de los pacientes. Según el colegio, la actuación de la enfermera refleja el compromiso y la responsabilidad de los profesionales sanitarios con la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Asimismo, se insta a la Consellería de Sanidad y a otras administraciones a establecer canales adecuados y seguros para que los profesionales sanitarios puedan reportar y denunciar condiciones inadecuadas de trabajo y falta de recursos sin temor a represalias. Esta sentencia representa un hito en la defensa de los derechos de los profesionales sanitarios y en la mejora de la calidad asistencial.